¿Qué es la persona de un sexo femenino de 50 años de edad? Lamentablemente hemos tomado conocimiento a través de llamados telefónicos de que una persona de sexo femenino de 50 años de edad, tras ser agredida con un elemento punzocortante, y tras recibir las heridas falleció a causa de las mismas, alrededor de las 17.45. No podemos precisar las circunstancias del hecho, no podemos precisar cómo ocurrió, está presente en el lugar el señor fiscal, doctor Moyne, con sus secretarios, y bueno, estamos trabajando en ello. ¿Cuál es la identidad de la mujer? Se llama Claudia Muñoz. ¿Quién lo denunció? Una amiga que se cruza de acá, vecina. ¿Se puede precisar la cantidad de heridas? No, hasta que el forense no la vea, no la podemos precisar. ¿Son muchas? Son bastantes, sí. Tiene varias puñaladas. ¿En qué lugar? En todo el cuerpo tiene. Bueno, eso ya después lo va el forense con la evaluación, vamos a determinar cómo ha sido. ¿Hay cámaras de seguridad en el sector? Estamos revisando eso. ¿Se comprobó el faltante de algún elemento, de alguna mercadería, como para trabajar sobre alguna hipótesis de robo? Está todo como supuestamente hubiera abierto el negocio. ¿Todo en orden? Todo en orden. Está claro que el móvil de un robo aparece alejarse rápidamente. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!